Un saludo cordial a toda la audiencia presente. Mi nombre es Adriana Cáceres Fernández Dávalos, soy estudiante de la Universidad Privada del Valle de Bolivia y el proyecto que defenderé el día de hoy será el análisis comparativo entre los programas AISO Photo Scan y Fix for the MAPER para la identificación de fallas en el pavimento flexible usando vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como BATS. Se sabe que la infraestructura debe ser segura y estar en buenas condiciones para lo cual se debe garantizar el mantenimiento con frecuencia debido a que el deterioro del pavimento puede llegar a afectar tanto zonas rurales como urbanas. Para poder realizar una inspección de las patologías generadas en los pavimentos se puede considerar la inspección de carreteras de manera in situ, pero existen varios factores en contra, como ser el tiempo de trabajo que será mayor, se interrumpe el tráfico vehicular y muchas veces el acceso a las patologías puede llegar a ser limitado. Para esto se utilizó la inspección de tramos viales con vehículos aéreos no tripulados. Los BATS colaboran en la identificación de defectos y la evaluación de conservación de los tramos viales, el cual logra ser más sencillo y cómodo, ya que optimiza el tiempo de trabajo, llegando a generar un costo relativamente bajo a comparación de otros métodos, llegando a tener una adquisición de datos rápidamente, debido a que los softwares son primordiales, ya que logran afectar a los resultados del procesamiento de las imágenes, por lo que se recomiendan programas de mayor precisión. Dentro de los programas que se utilizaron fueron el Pix4DMaper y el Agisoft PhotoScan, que requieren conocimientos fundamentales en el área de la informática para generar resultados de calidad. Por tanto, el objetivo que se tiene es realizar un análisis comparativo entre estos dos programas en cuanto a eficacia en la identificación de fallas en el pavimento flexible. Para ejecutar el objetivo se plantearon tres etapas. La primera etapa es la identificación del tramo vial con señales de deterioro. La segunda etapa, la toma de datos, tanto de manera digital como de manera in situ. Y la tercera etapa sería el procesamiento de las imágenes en los dos softwares, Pix4D y Agisoft. Esto logrará que analicemos los resultados de tres maneras, superposición de imágenes, cálculo de error y tiempo y tamaño de procesamiento. El tramo seleccionado consta de 100 metros que se encuentran ubicados en el kilómetro 3 de la avenida Independencia del departamento de Cochabamba, Bolivia. En este se identificaron seis defectos en los que son presentes el bacheo, la piel de cocodrilo y el ahuellamiento. Para la toma de datos se utilizó un band de alas rotativas Pantone 4 Pro de marca DJI, teniendo el tiempo máximo de vuelo de 30 minutos por batería con una cámara de resolución de 4K, la cual permite realizar vuelos programados a través de softwares. Entre este, el drone deploy, en el cual se pueden designar las rutas de vuelo y calcular el tiempo de imágenes tomadas. Es necesario también verificar las condiciones del clima para ser utilizado el pato. Para generar los ortomosaicos se consideraron tres alturas, 20, 30 y 40 metros en el horario de las 10 a.m. de la mañana. Fue generado por los dos programas, Pix4D, que crea modelos y mapas digitales tanto 2D y 3D georreferenciados, y Agisoft, que genera datos espaciales 3D para su implementación en sistemas de informática geográfica. En esta ocasión, para generar los ortomosaicos, solo se utilizó el 2D en ambos programas. Para determinar las áreas de los defectos identificados, se envió el programa GlobalMaper B18, que permite analizar y trabajar sobre los ortomosaicos. En este se utilizó la herramienta Create Area Future, que permite dibujar polígonos para determinar el área del defecto. En cuanto a los resultados obtenidos, se realizaron tres tipos de análisis. El primero sería la superposición de las imágenes. La superposición de las imágenes se obtiene a través de la generación de los ortomosaicos. Se observa a la izquierda el Agisoft Photo Scan, que se denotan tres tonalidades de colores, el azul, el verde y el naranja, que corresponden a una alta, media y baja calidad. Esto a una altura de 20 metros. Se aprecia que predomina el color azul, que sería la alta calidad. Al lado derecho tenemos el Pix4D Maper, a una altura también de 20 metros, en la cual se destacan los colores verde, amarillo y naranja, predominando así el color verde, que sería la alta calidad. El área que genera el programa Pix4D es un 2.2% menor al área de la GSoft. Sin embargo, el área superpuesta de alta calidad es de Pix4D, con un 37.06% por encima de la GSoft. Al igual que en las tres alturas, que Pix4D presenta una mayor área superpuesta, de calidad de 39.27% más que la GSoft. En cuanto al tamaño y tiempo de procesamiento del orto mosaico, el número de imágenes en un plan de vuelo se aprecia según la altura y el área, ya que a menor altura, mayor el número de imágenes y mayor el tiempo recorrido. El promedio del programa Pix4D es en menor tiempo y tamaño, con un 69.10% y 52.02% que la GSoft, respectivamente. En los errores de medición de efectos, podemos llegar a observar que el error mínimo se encuentra en un defecto 1 a una altura de 20 metros, con un 2.36% en el Pix4D y 2.45% en el GSoft. Y el mayor error que se presenta es en el defecto número 3 a una altura de 40 metros, con un error máximo de 8.61% en ambos programas. Como se identificó el mínimo y mayor error en los defectos, se procedió a observarlos en el orto mosaico. A la izquierda se aprecia el defecto con menores errores, donde claramente se puede llegar a denotar que los parecidos en calidad son iguales. Y a la derecha, que presentan los mayores errores, en un defecto 3 a una altura de 40 metros, se denota que hay una poca claridad de imagen y se aprecian los colores de tonalidades grises y un contorno que no puede ser definido claramente. Para comparar las medias de errores, se utilizó un análisis de varianza, en el cual se utilizaron dos hipótesis. La hipótesis nula, que son que las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, que las medias son diferentes. Se consideró un alfa de 0.05. Para hacer el análisis, como alfa de 0.05 es menor que P del valor A, B, que sería el 0.925, y el F crítico de 4.0981 es mayor al F de 0.0551, se acepta la hipótesis nula, diciendo que las medias son iguales, por lo cual las diferencias estadísticamente no son significativas entre los dos programas. Conclusión. En cuanto a la superposición de área, si bien el AISO genera una mayor área, PIX4D genera una mayor calidad de área. En cuanto a la resolución del orto mosaico, no presentan diferencias significativas entre los dos programas. Sin embargo, el PIX4D es más eficiente en cuestión de tiempo y tamaño de archivo. En el cálculo de error en la medición de defectos a través del análisis de varianza, tampoco existen diferencias significativas. Ahora, si bien no existen esas diferencias, en la medición, PIX4D MAPER ofrece mayores ventajas en cuanto a eficacia y calidad del programa. Las referencias. Y muchas gracias.